Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias por la invitación, por repetir. He llegado al hotel y me han preguntado si había estado aquí y digo sí, hace un año. Y mira, dice exactamente hace un año y un día. Y digo, pues ya está, ya lo tenemos aquí. Me apetece mucho el repetir, es un honor. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que se da de imaginar el futuro. Y digo que me apasiona porque llevo 18 años intentando hacerlo y no he aprendido a hacerlo. Pero acabamos de entrar en una era nueva que hoy estamos viendo. Es increíble porque si el año pasado nos llegan a decir que Tecnológica 2023 iría o todo el mundo hablaría de inteligencia artificial, en todas nuestras charlas habríamos dicho, pues vaya rollo, ¿no? O sea, no parece interesante. Pero también los que estáis estudiando no imaginábais hace un año que hoy todos haríais trampas al entregar los trabajos. O sea, ha cambiado el concepto para todos. De repente, yo tengo tres hijos, no me imagino cuando sean un poco más mayores cómo van a aprender en un contexto donde todos van a saber usar estas inteligencias artificiales. Para explicar un poco de dónde vengo, yo llevo, como decía, 18 años desde que tenía 18 y tengo 35, a punto de cumplir 36, dedicándome a montar proyectos en Internet. Algunos éxitos, muchos fracasos. Un momento importante en mi vida fue en el año 2018 cuando un fondo, de hecho el quinto fondo más grande del mundo, con sede en Boston, adquirió o compró nuestro proyecto, un proyecto que habíamos fundado Ana y yo. Ana y yo estamos casados. Y nuestra empresa pasó a ser parte de este fondo. Y negociamos dos años de transición a la nueva directiva, al nuevo director, que se llama Ankit Balani. Y estos dos años acabaron justo al empezar 2020. Y lo que más nos apetecía hacer era un viaje, un viaje con muy poco equipaje, con nuestros niños, y era una vuelta al mundo. Y así que salimos el 1 de febrero del año 2020. Claro, no sabíamos que era el peor momento en la historia de la humanidad para dar una vuelta al mundo. No lo sabíamos, nadie lo sabía. Y nos fuimos y era un viaje maravilloso, hasta que dejó de ser un viaje maravilloso y el mundo se fue a la mierda. En ese momento muy concreto estábamos en Nueva Zelanda, que es bonito porque es exactamente las antípodas de Barcelona. Y en ese momento la primera ministra, Jacinda Ardern, anunció que cerraba las fronteras a medianoche. Lo anunció a las 7 de la tarde. O sea, nos daba poco margen. Y tuvimos el honor de recibir la primera llamada que hizo la embajada española, porque éramos 4.000 extranjeros en Nueva Zelanda, creo que éramos unos 40 españoles. Y fuimos los primeros a los que llamaba la embajada, porque teníamos dos niños pequeños, un bebé y un niño de tres años. Y nos dijo, oye, sois los primeros, porque no hay nadie más con niños pequeños. Si queréis iros, hay un avión que para en Jakarta y al día siguiente sale hacia, no sé dónde, Londres. Y dije, hombre, a ver, si me tengo que quedar tirado en medio de una pandemia mundial entre Nueva Zelanda y Jakarta, igual prefiero... Dijo, pero ¿estáis seguros que de aquí no se va a poder salir? O sea, aquí no hay aviones. Esta noche se cierra, igual tenéis que estaros seis meses. Y yo, sí, sí, súper seguros. O sea, prefiero esto que tener que quedarme en Jakarta con mis niños pequeños buscándome la vida sin poder salir. Pero bueno, se quedó como extrañado el embajador. Dijo, bueno, bueno. Y al cabo de dos semanas, ya está cerradísimo el país, o sea, habíamos quedado muy poquitos extranjeros, Ana empezó como a encontrarse mal. Y dije, uy, tienes COVID. Y me dijo, no, no, yo ya he tenido esto antes. Y dije, no, no, es COVID, es COVID, tranquila. Y me dijo, no, no, Pau, que creo que es otra cosa. Y era otra cosa, efectivamente. Era otra cosa. Otra cosa que se llama Paul y tiene dos años hoy. Y de repente llamé al embajador, embajador, ¿cómo estamos? Sí, que estamos esperando un bebé. No le hizo gracia. Entonces, cero. O sea, no se río. Tampoco me felicito. Se quedó como cuadrado. Y dijo, bueno, tendré que hablar con las autoridades de Nueva Zelanda. Porque, claro, no podéis tener un bebé aquí. Y dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque, claro, no me dejas irme. No puedo tener el bebé aquí. ¿Qué le digo a Ana? Que no respire. No. Entonces, hicimos un montón de trámites que nadie había hecho antes porque no estaba preparado para que hubiera una pandemia. Y cuando hicimos las paces con la incertidumbre, con el no saber qué pasará, cuando teníamos un plan A, un plan B, un plan C, Ana había visto a una comadrona neozelandesa. Tenía cita con la ginecóloga. Tenía todo listo. Un plan de parto. ¿Con quién dejaríamos a nuestros niños? O sea, estaba todo montado. A la semana siguiente, Qatar Airways trajo un avión y pudimos volver. Y este es el momento en que volvíamos. Tuvimos que mentir en todo. Al llegar al avión, Ana ya no podía viajar, pero era el tercero, el embarazo. Incluso nos sugirieron que mintiéramos. En plan, si os preguntan, negadlo todo. Porque si no podéis volar, es peor estar aquí que en vuestra casa. Y Ana entrando en el avión. Uy, felicidades, ¿de cuánto estás? Pregunta con una sonrisa, pero que va con trampa. Felicidades, ¿de cuánto estás? Y Ana, de tres meses. Y ella, claro, por supuesto, pasa, pasa. O sea, todos sabíamos que era más, pero todos eran cómplices. El piloto, el primero. Bueno, solo son tres meses, pero si necesitas algo durante el vuelo, avísanos. Y todo se puso para que pudiéramos volver. Y todo esto lo explico porque me encanta explicarlo, pero porque llevábamos en ese momento 16 años de nuestra vida ayudando a otros y haciéndolo nosotros en gestionar la incertidumbre. Pero cuando emprendemos y montamos negocios, lo que hacemos es pasarnos un montón de tiempo gestionando la incertidumbre, el no saber qué pasará. Y la incertidumbre es peor que la mala noticia. Cuando no sabes si algo irá bien o mal, eso no dormir, esos nervios, es peor que cuando ves que el proyecto no ha funcionado y tienes que empezar otra cosa. O sea, no hay nada peor que la incertidumbre. Y una de las cosas que hicimos durante este periodo de incertidumbre, de no saber qué pasará para un poco liberar un poco la mente, fue empezar a crear contenido. Yo me grababa con el móvil y contaba cosas que inicialmente se las contaba a mi madre. La primera se la contaba a mi madre, un tema que pasó en Reddit con unas acciones de Games Pop y mi madre me dijo, no entiendo nada. Y le hice un audio de WhatsApp y lo escuchó y me dijo, ahora lo entiendo. Y seguro que hay otras madres que no lo entienden, publicalo en tu Twitter. Y por suerte, como yo le había hecho el audio en catalán, pues tuve que volver a recrabarlo para colgarlo en Twitter en castellano y ya dije, pues ya me grabo. En lugar de una nota de audio, como no se podía subir audio a Twitter, o sea, esa cosa que si se llega a poder, yo no estaría aquí hoy. Pues, o sea, no porque estuviera muerto, sino porque no habría empezado a crear contenido, ¿se entiende, no? Entonces, yo qué sé, pues me grabé con el móvil, más o menos como pude, lo subí en Twitter y lo vio bastante gente. Y al día siguiente hice otro vídeo, pero durante 10 días pensé, si lo ven menos gente hoy es que ya está, ya ha caducado, lo dejo de hacer. Y cada día lo veía más gente y más gente, hasta que en el día 11 alguien me dijo, públicalo en TikTok. Y dije, pero ¿qué dices? TikTok, pero que no tengo 15 años. O sea, me sentía y, no, pero me insistió y lo publiqué, pero no se lo dije a nadie. Yo callado. Me sentía un poco como el tipo de 30 años en un bar que al entrar se da cuenta que todos tienen 17 y era como, no dejes de mirar el vaso, no dejes de mirar, qué vergüenza me da. Y yo era ese. O sea, no le decía a nadie. Ponía TikTok, la aplicación, en la última página del móvil para que no se viera. Y poco a poco me sentía como raro porque empezó a crecer y a seguir a la gente. Hasta que un día iba con un amigo por la calle y alguien me dice, Pau, que me encanta lo que haces, te veo en TikTok. Y yo dije, ¿qué dices TikTok? Vamos, vamos. Y mi amigo, Pau, que yo también te veo, que yo sé que tienes TikTok. ¿Por qué no me lo habías dicho? Y él, porque me daba vergüenza admitir. Y yo, joder, qué mal todo. Y hasta que me di cuenta que en TikTok había mucha gente de todas las edades. Y la verdad que fue una época maravillosa hasta hoy y me sentía como un superhéroe. Soy el rey del mundo. Casi un millón de seguidores. Luego vi que después de mí viene Nacho con sus 11 millones de seguidores y se me pasa la tontería y vuelvo a ser una persona muy normal. Pero durante un momento, en este tema, y al hablar de futuro, me di cuenta de que las cosas que nos pasan buenas nos pasan por cosas que no habíamos previsto. Es decir, si no llegamos a quedarnos tirados en Nueva Zelanda, no habríamos empezado a crear contenido. Si no hubiéramos triunfado o tenido éxito con ese proyecto con el que pensábamos que no funcionaría, no habríamos ido a Nueva Zelanda. Y tirando atrás, volvemos a un fracaso. Si no hubiéramos fracasado cuando intentamos montar una red social que se llamó Bananity, no habríamos empezado Idea Foster. Y todo se puede ir conectando. Y cuando hablamos de futuro, por tanto, es importantísimo mirar de dónde venimos. El pasado, ver qué hemos hecho, que nos ha llevado, Steve Jobs decía que tenemos que conectar los puntos. Pues si miramos atrás, veremos que todo lo que hacemos se puede conectar con algunos puntos. El problema que hay es que cuando se trata de generar ideas, de emprender un negocio, solo podemos conectar los puntos mirando al pasado. O sea, no podemos saber lo que vendrá, pero podemos saber de dónde venimos. Y esto nos debería poder ayudar a decidir qué hacemos. Pero hay un problema, que es que el 80% de proyectos fracasa antes del primer año y el 92% fracasa antes del quinto año. O sea, que emprender es bastante chungo. Es ir a competir a un lugar que sabes que vas a perder. Es empezar una profesión que sabes que te va a ir mal. O sea, lo normal es que no vaya bien. Lo normal, lo ordinario, lo extraordinario es que algo vaya bien. Y, sin embargo, solemos mirar las cosas que van bien, esas historias que funcionan. Pero después de un fracaso, después de otro y después de otro, al final te cuesta levantarte y decir, oye, pues... Y donde entra la inteligencia artificial, y a lo que me gustaría dedicar mis últimos 10 minutos, es no a minimizar el fracaso, sino a conseguir que fracasemos rápido y barato. Porque el enemigo del fracaso es que nos quedemos pelados, o sea, ni un euro, que un all-in no haya salido bien, y que ahí hemos tardado mucho en darnos cuenta. Entonces, no podemos volver a intentarlo. Si una de cada cinco ideas triunfa, y tardamos un año en descubrir que la que estábamos haciendo no ha funcionado, tardaremos estadísticamente entre cuatro y cinco años en encontrar algo que funcione. ¿Quién puede aguantar cinco años sin cobrar y perdiendo dinero cada mes? Si pudiéramos emprender en una semana, cada mes descubriríamos algo que funciona. Y de esto va lo que vamos a hacer. Hay muchas técnicas para tener ideas. Sin embargo, hoy vamos a usar una que se llama el pensamiento lateral, porque nos permite tener una idea en un minuto, que es lo que tenemos que hacer, para poder... Es como que hoy lo importante no es la idea, es lo que pasará alrededor. Así que me gustaría generar una idea con vosotros. Hay una forma de encender la luz. Típica cosa que se me ha olvidado avisar a toda la producción. Hola, perdón. O sea, me odian, pero a otro nivel. Correcto, al portátil y todo, muchísimas gracias. Si se puede, si no, no pasa nada, no es grave. Necesito que me digáis algo. Ay, qué bien, gracias. Que os gusta hacer un fin de semana, cuando no estáis trabajando. Algo, una pasión que tengáis que... Algo normal. No vengáis con cosas raras, por favor. Tipo, me gusta oler zapatos. Pues, tío, esto es una enfermedad, no es una cosa... O sea, ¿qué ha dicho quién? ¿Qué? Senderismo. ¿Quién? Ah, hola. ¿Cómo te llamas? Nedea. Vale, pues Nedea es la presidenta. Todos sois becarios de Nedea. Yo soy un cliente, o sea, yo no. Pero todo el resto sí. Vale, senderismo. No, no, ya está, ya está. Tenía que decir una palabra. O sea, ya, senderismo, me quedo. Pero el problema es que ahora pediré otra, pero será otra palabra. O sea, de verdad, no... No sé quién la dirá. Mira, hagámoslo fácil, ¿no? Para no, ¿sabes? Para no hacer correr tan poco. ¿Cómo te llamas, la chica de la de Nedea? ¿Cómo? Marga. Marga, vale, perfecto, Marga. Pues tenemos un tema de senderismo, ¿vale? Nos falta un público. Puede ser, vamos a hacer una empresa que se dedique a hacer senderismo para, yo qué sé, personas de más de 85 años. Pues oye, pues ojo. Yo qué sé, para descubrir nuevas pasiones a tus 90. O chavales entre 7 y 12 años que están adictos a las pantallas y queremos que hagan otra cosa. Dime un público con el que... Puede ser uno de estos dos u otro, el que sea. Un público al que nos dirigiremos con nuestro proyecto de senderismo. ¿Los chavales? ¿Qué chavales? Ah, lo que he dicho yo. De dos edades, dime. ¿Pequeñitos o...? Dime, invéntate de dos edades. ¿Cómo? De 20 a 30, chavales. Sí, claro, como yo. Es un chaval, claro que sí. Vale, o sea, chavales como yo, de 20 a 30 años, ¿qué, qué? ¿Y por qué quieren hacer senderismo? Para... Para que hagan algo en... O sea, que yo, que me paso todo el día delante de un ordenador, me ves ahí. Vale, así descubro la naturaleza. Vale, vale. Perfecto, pues ya lo tenemos. Pues la idea es, si quisiéramos lanzar esta idea, tendríamos que dedicar semanas. Ya está, lo de la luz, muchas gracias. O sea, dejadla si queréis, pero que por mí ya está. Pues tendríamos que dedicar una semana, dos, tres, a preparar esto. ¿Lo podemos hacer en 10 minutos? La idea de la inteligencia artificial es que nos ayuda muy rápidamente a ver si es posible o no. Vamos a intentarlo. Voy a poner aquí, así. Y, obviamente, empezaremos con ChatGPT porque es lo que está de moda. Podemos ChatGPT 4, pero es lento, es otro nivel de lento. Así que nos iremos al modelo turbo, que es menos bueno, pero más rápido. A veces en la vida eliges esto. Entonces, o sea, fast food versus una estrella Michelin. Pues a veces necesitas el McDonald's. Le pediremos, escribe un plan de negocio para una startup que ofrece clases de senderismo para chavales de entre 20 y 30 años para ayudarles a... ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué queremos? ¿Por qué? Para ayudarles a descubrir nuevas pasiones. Vamos. Entonces, se lo pedimos y lo bueno de esto es que el GPT 3 es turbo ahora. ¿Veis? Va toda leche. El 4 es mucho más lento. ¿Vale? Pues a resumen el objetivo. Nuestra startup paso a paso... Oye, qué chistos. Me ve como viejo y dice que aparte me doy cuenta que yo no estoy entre 20 y 30. Tengo 35, pero me siento como un chaval. O sea, que yo mentalmente encajo. Vale, pues mientras va trabajando como solo nos quedan 6 minutos, se nos acumula el trabajo. Tendríamos que hacer una página web, un logo, un año de contenido en redes sociales, un business plan. Se nos está juntando el trabajo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos paso a paso. Me voy a dar el lujo de que acabe. Conclusiones. Ya está acabando. Le voy a decir cuando acabe. Vale, acaba ya. Vale, ya. Gracias. Punto y aparte. No sé vosotros, ¿eh? Yo siempre le doy las gracias al robot porque algún día nos van a gobernar y van a tener memoria y van a recordar los que fuimos amables. Gracias. Podría sugerir 10 alternativas de nombres para la startup. Le digo, vale, dame 10 nombres y dirá, venga, aquí tienes. Vale, 10, trekking joven. Me encanta lo de joven, aventuras paso a paso, caminos nuevos, senderismo joven, explorando la naturaleza, excursiones jóvenes, rutas en movimiento, hiking para millenials, senderismo activo. Explora tu lado salvaje, no. ¿Vale? O sea, entonces, excluyendo la 10, no, porque luego lo pondremos en las otras webs y empezarán a salir cosas raras y ya no me invitan nunca más. Entonces, de la 1 a la 9, ¿cuál te gusta? Marga, que eres la directora de comunicación. Ah, no, perdón, tú no, Nerea, eres la presidenta. De la 1 a la 9. Hiking para millenials. ¿Qué es? Hiking para millenials. 8, vale, vale. Vale, es que tú dirás, explorar tu lado salvaje, es un Tinder extraño en la montaña. Vale, iremos con la 8. Gracias. ¿Podrías, por favor, generar 100 frases motivacionales para los primeros posts de Instagram para esta startup? Vale. Y mientras GPT, claro, estaré encantado de ayudar. Me encanta que a veces es un hombre y a veces otra mujer. A veces dice encantado, encantada, mola. Vamos a ver, Hiking para millenials. Nos vamos a crear el PowerPoint porque no tengo mucho tiempo para hacerlo manualmente. Entonces, ¿qué os parece si lo creamos con inteligencia artificial? Entonces, nos iremos aquí, create, esto se llama Tome, create a presentation about a startup called Hiking para millenials. which provides Hiking class for millenials to help them discover new patients. Millenials. Me da igual. Venga, hazlo. Entonces, mientras va creando la presentación, aquí ya tenemos los posts, qué maravilla. Está empezando a crear un PowerPoint corporativo. Y claro, mientras lo va haciendo, tendremos que ir creando la página web. Nos iremos a esta otra inteligente artificial y le voy a crear Hiking para millenials is a startup. Esto se llama Mixo. Which provides ¿qué estoy escribiendo mal? Millennials. Generate site. Vale. Vamos a repasar todo lo que está pasando. Tenemos las frases y el plan de negocio. Se nos está creando, mira qué maravilla, Ay, qué bien. Un PowerPoint corporativo para inversores, que pues ya, pues maravilloso, pues lo tenemos, con las imágenes hechas con la inteligencia artificial. Y la página web se está creando. Pues, esto ya estaría, pero queda poquito. Nos quedan tres minutos, vamos a hacer más cosas. Entonces, está optimizándolo para SEO, tal. Esto es falso, ya lo ha hecho hace rato, pero le gusta enseñarnos lo que ha hecho, como si estuviera trabajando mucho, pero tarda. Aquí está. Hiking, ha cambiado el nombre, Hiking Genius, al basarlo en inglés, pero no pasa nada, se lo perdonamos. Vale. Entonces, nos dice que la web ya está, dice que paguemos. Como buen catalán, busco el botón de, quiero la parte gratis, que está aquí abajo, pequeñito. Entonces, esto, en serio, ponedos un catalán de socio, encontramos el botón que no veis, el resto de España, no lo veis, y nosotros, plan gratis, y está ahí abajo y lo encontramos. Y, también os digo que nunca había estado de rodillas tanto rato fuera de una iglesia, es la primera vez que estoy de rodillas todo este rato, pero estoy muy cómodo. Entonces, está publicando y, ¿qué nos falta? Tenemos, boom, ya está. Esta web ya está activa, esta web está activa y funciona. Si yo dejo el email aquí abajo, bueno, la web, Discover, Connect, mira qué maravilla. Si pongo aquí mi email, probando, y me voy a Mixo, y voy al dashboard, voy a ir guardando los emails que viene. La gente que viene, aquí está. O sea, que voy a saber si funciona o no y ahora solo me falta que venga gente. ¿Y cómo va a venir gente? Pues, podría pagar, pero, de nuevo, vamos a buscar la forma gratis. Voy a crear contenido para Instagram a saco para que poco a poco se vaya posicionando. ¿Cómo lo voy a hacer? Si me queda, literal, un minuto y 33 segundos, pues, copiaré las frases, me iré a Canva, le iré a Social Media, Instagram Post, y le diré, hiking, ¿de qué va esto? Le diré, y necesito diez diseños distintos. Voy a hacer solo el primero para que veáis cómo sería. Algún diseño que tenga un espacio para un textito, ¿qué tal este? y lo pondré aquí. Nerea, ¿bien o caca? Espectacular, es lo que quería oír. Me llegas a decir caca y me rompes un poco en los esquemas. Entonces, me gusta, se llama Lazy Talk, perfecto. Y ahora tendría que poner copiar, pegar, qué rollo, ¿Qué tal si resulta que hay un botón en Canva que nos permite hacerlo automáticamente? Me cargo todo esto, me cargo esto, lo borro todo y aquí pongo frases. Hago pegar de lo que me acaba de generar ChatGPT, le hago clic aquí, connect data, las frases y continúo. Y automáticamente me crea los primeros 40 posts de Instagram, nunca subestimes el poder de una caminata. Caminar es una forma de encontrar la calma en el caos, la montaña llama a su corazón. Imaginaos que llegamos a elegir y explora su lado salvaje. O sea, esto ya sería un drama absoluto. Aquí tendría los primeros 40 posts y aquí hay un botón para guardarlo en Instagram y finalmente, y nos quedan 20 segundos, ¿qué tal si nos vamos a Spanish y creamos Hiking un vídeo? ¿Qué tal si le pedimos a esto, que se llama Flicky, que nos cree ID a tu vídeo, una vale, esto y le pediré cómo se llamaba Hiking para Millennials, ¿no? Vale. Nuestra startup ofrece clases de terrorismo para jóvenes, adultos, chavales, Spanish, será motivacional y un minuto o cinco minutos. Hemos venido a jugar, lo haremos en cinco minutos y lo está creando. Entonces, en resumen, tendremos un plan de negocio que no está nada mal, o sea, tenemos resumen ejecutivo, análisis de mercado, plan de operaciones, plan financiero, conclusiones, he visto planes peores, un PowerPoint para inversores para explicar lo que hacemos, una página web publicada y que está recogiendo leads y que funciona, un año de contenido en Instagram y por si fuera poco porque hemos venido a jugar, de hecho hay un truco mientras lo va creando que podemos ir viendo lo que va haciendo. Ah, pues me ha fallado el truco, irá apareciendo aquí. Un vídeo que voy a cerrar con esto cuando esté, automáticamente le está poniendo una voz que suene bastante guay en castellano, imagen, texto, lo está creando todo para tener un vídeo para publicar nuestra idea en redes sociales. Con esto lo que quiero decir no es que haga el trabajo, tenemos una idea y en una hora la podemos tener vida en internet. La gracia es publicar 10 ideas de golpe porque si lo hacemos y miramos los resultados al cabo de un mes, de dos meses, veremos que todas tienen unos resultados iguales y que hay una que despunta muchísimo. Esta es la buena. No significa que hayamos encontrado el éxito, no hay nada hecho. Tenemos que volver a crear todo desde cero pero al menos habríamos podido emprender con un riesgo bastante más bajo. Voy a ver si está y si no, aquí está. Hiking para Millenials, ¿qué os parece si cerramos con este vídeo que hemos creado con muchísimo esfuerzo? Nuestra startup Hiking para Millenials ofrece clases de senderismo para chavales de entre 20 y 30 años. ¿Estás cansado de la rutina diaria y te gustaría experimentar algo diferente? Sí. ¿Quieres reconectar con la naturaleza y sentir la adrenalina corriendo por tus venas? El tema es que esto hace un año nos hubiera costado 100 euros, no 100.000, pero ¿qué queréis que os diga? Aquí falta un vídeo que lo estará creando y tal, pero lo que os quiero decir es que se puede hacer muchísimas cosas y podemos hacer que realmente molen prender si podemos lanzar muchas ideas y probarlas todas. Os invito a probarlo y sobre todo a nunca arriesgar algo que no estéis dispuestos a perder porque el fracaso pesa más que lo he sido. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.